Anoche se trató en la Junta Departamental una moción simple de la Edila Ornes sobre el tema de la pirotecnia. La pirotecnia es un tema que se viene tratando ya desde hace un tiempo en distintas juntas departamentales del país a raíz de algunos reclamos de algunos sectores, fundamentalmente el impacto que tienen los fuegos artificiales de alto impacto sonoro en los niños con problemas de autismo o en las personas mayores también y también algunas organizaciones protectoras de animales por el efecto que implica o el daño que implica en los animales las bombas de alto estruendo, o sea de alto impacto sonoro. Pero también hay algunos proyectos de decreto, por ejemplo la Junta Departamental de Artigas acaba de presentar uno, sobre la prohibición de la venta de fuegos artificiales basados también en el impacto que tienen en los niños con ciertas discapacidades en los animales pero fundamentalmente en las lesiones, los accidentes que producen, la aputación de dedos, de manos, etc. Fundamentalmente en los menores de edad. Nosotros tenemos una posición al respecto, yo creo que la libertad es lo que hay que defender en el mundo en todo sentido, en este caso es un negocio y también hay un disfrute de parte de los consumidores al comprar y tirar los fuegos artificiales. Esto ya es por todos conocidos, donde se acrecienta fundamentalmente en la época de las fiestas pero es un negocio que se da prácticamente durante todo el año. La postura nuestra y la postura de los ediles de Alianza Nacional, los cuatro ediles de Alianza Nacional es que debería sí regularse y no prohibir regularse, ese es el camino y muy bien lo manifestó en su moción la Edila Ornes donde balanceó los dos aspectos, el aspecto empresarial y el aspecto humano y el tema de la salud. Nosotros lo dijimos que estábamos de acuerdo con la moción, el camino es la regulación porque yo ponía un ejemplo, a quienes nos gusta o manipulamos armas de fuego porque nos gusta el deporte de la casa deportiva, el arma es letal pero el responsable y el buen uso de esa arma pasa por quien la usa, por quien porta esa arma. Un auto, por ejemplo, un auto es peligroso, te puede quitar la vida, puedes quitarle la vida a otra persona, hacerle daño a otra persona pero va en la responsabilidad de quien maneja ese auto. Y los fuegos artificiales es lo mismo, yo creo que ahí si son niños los que tiran los fuegos son los padres los que tienen que hacer ser responsables de que esos niños no tiren fuegos artificiales que pueden ser dañinos, como por ejemplo las conocidas bombas que esas bombas a veces no prenden. Si bien se han mejorado los temas de seguridad, pero hay que tener cuidado es un tema de responsabilidad. Yo creo que la postura nuestra es que hay que ir por el camino de la regulación estudiar bien el tema, plantearlo ya para la próxima temporada porque hoy por hoy ya está todo, estamos muy encima de las fiestas y bueno, ya prácticamente los distribuidores ya tienen todo organizado y en realidad para que la audiencia, los televidentes tengan idea. Yo trabajé hace muchos años con este tema de los fuegos, una empresa que yo trabajaba como profesional y dejando de lado la pandemia, el negocio de los fuegos artificiales mueve alrededor de 10 millones de dólares en el país para que tengas una magnitud. Son alrededor de 6, 7 firmas importadoras, trabajan alrededor de 15.000 familias en el negocio para que tengan una idea de la magnitud, 15.000 familias. Que esto en realidad, todo el negocio se maneja a través de los distribuidores, los mayoristas, después se hace mucha venta a través de show, la vemos en los partidos de fútbol, en el Estadio Centenario, en Campeón del Siglo, en el Parque Central, los hoteles en el Este, las cenas, se organizan eventos y siempre el broche de oro son los fuegos artificiales. Y además está el negocio de las ventas en los comercios y en los puestos de venta callejeros, que es donde hay jóvenes de repente por dos o tres días se instalan un puestito con un gaseo y bueno, se hacen unos pesos para disfrutar de algunos días del verano. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Además hay empresarios, puntualmente el caso de San José, hay una empresa que está declarada de interés departamental no solo por su negocio de distribución de alimentos y bebidas, sino que también por su negocio de fuegos artificiales. Fue conocido hace un tiempo atrás un robo que hubo en el depósito que tenía en las afueras de San José. Entonces hay que tener cuidado con todo eso porque ahí trabajan 30, 40 personas, hay toda una logística de distribución que tiene un impacto y un derrame en la economía del departamento. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso porque la prohibición sería prácticamente liquidar a esas empresas. El negocio de los fuegos artificiales es con China, los empresarios van a China, hay ciudades enteras en China que se dedican a esto y el negocio, los chinos producen a gran escala, como todos sabemos. Entonces no te venden un contenedor, sino te venden dos, tres, cuatro contenedores y tal vez eso es el stock para dos o tres años. Eso son cientos de miles de dólares, hay que estoquearlos y además los gobiernos han venido poniendo un poco el foco de atención en lo que es el negocio de los fuegos porque se vendía mucho en negro. Entonces, ¿qué se hizo? Hay una normativa al respecto que para los importadores y o los fabricantes los designaron agentes de percepción del IVA. Entonces el Estado termina recaudando en el primer escalón de la distribución, termina recaudando para sus arcas en lo que es la parte del IVA. Recordemos, como dije, un negocio de 10 millones de dólares por año. Por tanto, si bien es un negocio muy lucrativo para los empresarios, porque los márgenes son muy importantes, hay que considerar todo el efecto derrame, como decía anteriormente, lo que es en la parte económica. Y a su vez, el servicio de material armamento, que es un poco el que regula todo este tema de los fuegos artificiales, ha mejorado los controles en los aspectos de seguridad. Entonces los fuegos vienen cada vez más, con un poco más de seguridad año a año porque son las exigencias que hay en cada uno de los distintos países. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Alianza Nacional va por el camino de la regulación, hay que estudiar el tema. A mí en lo personal me llamaron dos empresarios, dos distribuidores, un importador y un distribuidor, y por este tema, porque obviamente estamos sobre las fiestas y esto sería prácticamente catastrófico prohibirlo en este momento. Vamos a regularlo, vamos a estudiarlo, vamos a regular para el año que viene. De repente no tirar en algunos lugares. Yo les decía anoche en mi exposición en la Junta Departamental, trabajando años en la ciudad vieja en Montevideo, cuando había alguna manifestación, tiraban esas bombas de estruendo que hasta terminaban en los edificios en el séptimo, octavo, noveno piso, terminaban rompiendo algún vidrio. Bueno, de repente esas cosas sí prohibirlas, o que los niños no tiren, no venderle a los niños las bombas de alto estruendo, que podrían ser dañinas si les explotan cerca del cuerpo. Y bueno, intentar entre todos lograr un consenso entre empresarios y entre las organizaciones tanto humanistas como protectoras de animales e ir por ese camino. Entonces, ese es el camino que va a proponer Alianza Nacional, ir por la regulación, pero no por la prohibición.